Muchos se preguntan si yo vivo como dos, lo que se ve no se pregunta Reggaetonero millonario, si vivimos como dos Esta vida me gusta, el chamaquito empresario que salió del barrio Pa' él nada le asusta, a diario, escucho comentarios Muchos imitan pero una se buscan Bien como dos , me lo llevo a tu, sin mucho golpes y sin hacer nulo Estamos pa hacer dinero, estamos pa atraso Bien como dos , me lo llevo a tu Bien como dos , me lo llevo a tu, sin mucho golpes Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' caso Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' caso Bien, como dos, bien, como dos, bien, 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 bien Como dos, me los llevo a todos Bien, como dos, bien, como dos, bien, 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 bien Como dos, me los llevo a todos Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' caso Tú sabes que suena Darien, to' los party, radio y video Llamas cero por to' cero Y no para el joseo Un poquito con el peso, papi yo sé de eso Todos los que me tiran son parte de mi progreso Como dos, como dos, no, no te incomodo Cuando ven el chat de la mansión Me la estoy buscando, como dos Cuele, bicho, dime tú qué da Como Google en la búsqueda, coño Los números te dicen que no hay nadie que me pise que no paro Yo lo mato por quedar y no le falla la escena Number, one, one, original road, boy La, plan, plan Como Phil Jackson, Jordan y Kobe Se, 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 campeón pa' mi en un homie, homie Otro pa' lo más que pasó, go, go Cuando, cuando te la saque, chiqui, chavo, oh Si tú fueras monopole yo hubiera pasado como 7500 veces Pero el go, go, go Trabajo de noche, duermo de día Pero hasta durmiendo me paga la regalía Cómo brilla la prenda mía Ya si quiero puedo abrir una joyería Cuando tiro los billetes para arriba Pa' que llueve en el club Y si no me lo creen Deja que mi gata te lo diga Si tú quieres te la llamo, ey Mercedes Ben Tomando en la calle y en el topten Tú pasando el rolo, yo pasando el tren Ra, ra, ta, 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 ta Mucho ex, mucho money Soy killa como Godzilla, hot, sin cima Caigo encima, yo soy el tope, soy la cima Haz un par de cálcaras calientes con mi rima Soy killa como Godzilla, hot, sin cima Six million ways to die, choose one Yo soy lo que me creo y me creo el Don Juan Pa' los que roncan, pa' los que no dan Pa' los que tiran, pa' los que se bañan Seis millones de formas para hacer el mejor bien Como do' No sigo pagando con lo básico El trato se mata, tratando de ser mejor que yo Como do' Hago money y hago clásicos Música la va, bien, cam, cam, camata Muchos se babean con el palabreo Me enfoco en la pista y en el deletreo No es que tú no le mentes que es que es cotorreo Me peino, te canto a la vez de tuiteo Tú no eres mi liga, si es de la bucheo La muerte en la calle y en los coliseos Sin agetreo, así me bandeo, traqueteo Lo mío sin nebuleo Son ton, 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 ton Porque lo que ves muy rápido, yo lo hago cómodo Porque lo que ves muy rápido, yo lo hago cómodo Porque lo que ves muy rápido, yo lo hago cómodo Si no yo vuelve sin hacer nido Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso No, 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 no Yo no soy calle, es solo música, yo soy la calle viviente Caído, me he levantado, porque el duro de mí está pendiente Movimiento, pero el recreativo La música un vuelo nunca he perdido el camino donde se dirige Todos ustedes se deja llevar por el muro Ellas me copian, todito roca y abre la boca hasta que de frente me ven Sé que sudan y tiemblan cuando a mis pasos se dirigen Así ustedes sé que tienen hambre Ven pasarme por el lado pero no pueden intimidarme a mí No, 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 con mi chichipa se muere En activa nace del libro de reggaetón Yo soy la gran parte foquín de la introducción Pesatilidad más estilo que una explosión Muchos mamaron y copiaron y robaron mi pasión Guasón Tú no estás en nada, tú no pintas nada, conmigo no puedes ¿Qué te vas a hacer? Tú no cambias que si no te duero un brazo Por esta ganta y por la letra se conoce el tiburón Viajero contigo, piloto, le bajamos el avión Hay muchos que me roncan y no creen en el perdón Porque somos los lobos, ready pa' la acción Ustedes tiran pero no tienen babilla Dicen que jalan, ni no, 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 niña Dicen que jalan, ni no, 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 no Yo estoy en el baúr de un auto tablilla amarilla Esos son los de casal, por si no sabían Alguien te voy a chopar, hombre, no fronteras como un revólver Sé que muchos quisieran que me baje de la cima Y que más nunca vuelva a treparme en una tarima Pero yo estoy buencima, que tan buencima Muy buencima, que tú comes, que adivinas A tú el que se ponga bruto le aplicamos disciplina Rompiendo trasero en la calle sin vaselina Y me fascina variedad de mujeres en la piscina Si estás enferma, tengo tu medicina Me robó todo el dinero, pa' mi cantar lejo una estafa Sin usar gafas, matiam un faxas De Lion King, soy simple de la grasa Con los de la NASA, que carajo pasa Estamos pa' trazo, estamos pa' dar bimbazo Y cantazo, al primer payaso Que corre como rata en la calle, luego llora por los plomazos Que se viste de chota, le explota la cara Primer impacto, asalto La música con coraje, hambre de león Reggaetón es el pistolón que uso yo, pa' rajarte el melón Equivocación, esto es pa' hacer dinero Viajar el mundo entero y cobrar dinero Y dinero, no tengo tiempo pa' hacerlo A eso le damos fogón Picao pa' sopa, champán, en copa y celebración Requiero mujeres pa' que escojas las que quieres dinero Llueve de a miles pa' curar tu su presión Yo estoy viviendo como de amor De a mí sin fuerza ninguna Y estoy guardando maní Pa' asegurar mi fortuna Para que los chamaquitos millonéan Que han rico de cuna Hacerlo todo más fácil Que su vida no sea tan dura Música dura, sin fuerte y garantizada Música dura, sin fuerte y garantizada La letra que echo a la olla Jodi no se pierde na' Estoy por encima de ti como 10 niveles Arra descaso en los gabiones y vivo en todos los hoteles Y gracias y to' sea Es igual al dueño del sistema Negociante que invierte en lo mío No tiene problema Nosotros somos la fucking maquinaria Cartel, flow, music, compañías millonarias Bien como yo, me lo llevo a todo Si no yo vuelvo sin hacer nido Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso Bien como yo, me lo llevo a todo Si no yo vuelvo sin hacer nido Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso T-Walk, Prestige Los de la NASA Adelantado al tiempo No象 a lo transmitir T-Walk, Prestige Otra hoping Música Gracias.